¡Ah! ¡Bravo! En punto, en punto. Bueno, la pregunta... ¡Ay! Se me sacó este botón. ¡Dios mío! La pregunta y de lo que vamos a trabajar hoy es, ¿eres el artista? ¿Reconoces que tú eres el artista de el dinero? ¿Reconoces que tú eres el artista? ¿Que tú eres el creador? ¿Que tú eres esa persona que puede diseñar el dinero? ¿Es el reflejo? ¿El dinero es como ese fruto de lo que tú haces? Pero entonces, ¿reconoces que tú eres el artista del dinero? De eso vamos a trabajar hoy. Hoy, si me puedes ayudar a compartir el video, te lo agradecería muchísimo porque esta es una manera de podernos ayudar a entender conceptos como reprogramación mental, cómo reprogramar mi mente, cómo crear nuevas redes neuronales. Y las nuevas redes neuronales se crean primero, lógicamente, reconociendo cuál es mi problema. Yo reconozco que yo soy artista del dinero. ¿Tú reconoces que tú eres artista del dinero? ¿O crees que es culpa del gobierno, de la política, de la religión, de tu papá, de tu mamá, de tu familia, de tus amigos que no te apoyan, que no te aplauden, como hablábamos ayer? O empiezas a aceptar que tú eres el artista del dinero, tú eres ese ser que puede diseñar, que puede escribir, que puede plasmar esa vida que elige ser a partir de hoy. De eso vamos a hablar. Me encantaría que me ayudaras de verdad a compartir el video en este momento. Yo voy a compartirlo porque tengo varias páginas donde comparto esta información. Y pues bueno, este es compartir. Cuando tú compartes el conocimiento, cuando tú compartes lo que tú aprendes y lo que te ha servido, eso te ayuda a tener más prosperidad. A veces la gente es muy egoísta y sabe cosas y no nos dicen cómo se hacen las cosas. Entonces, precisamente de esto se trata, de poder compartir y de poder hacer esta, este, voy a compartir acá en varias páginas que tengo. Vamos a ver. Compartir, compartir. Eso es abundancia. Cuando tú compartes lo que sabes, cuando tú compartes tus bendiciones, el dinero regresa a ti. Es algo mágico. Hay una magia en esto que es precisamente lo que vamos a hablar. ¿Todo es posible? Sí. ¿Inventa tu futuro? Sí. Todo es posible. ¿Qué es lo que tengo que empezar a hacer? Tengo que empezar a entender que tengo que reprogramar mi mente y para eso, ayer estábamos hablando, ¿qué es la neurociencia? La neurociencia es el estudio del cerebro. Está en este libro. Este libro se llama Todo es posible. Inventa tu futuro, ¿dónde está lo que es el concepto de la neurociencia? La neurociencia es el estudio del cerebro y del sistema nervioso que nos permite anticipar las conductas del ser humano y comprender mejor el complejo funcionamiento del cerebro. Entonces, ¿para qué sirve la neurociencia? La neurociencia sirve para nosotros reprogramar esos pensamientos, esas afirmaciones, esas creencias. Entonces, lo que te pregunto hoy es, ¿eres o reconoces que tú eres el artista del dinero? Tú eres el artista. Cuando yo hablo de que si tú eres el artista, voy a ponerte un ejemplo. Este es un pincel, esto es un tablero vacío, un tablero, tiene unos cuadros, pero esto es un, ah, no me queda mejor así. Este es un tablero vacío. Entonces, cuando yo, cuando yo te pregunto, ¿reconoces que eres el artista del dinero? Quiere decir que yo puedo plasmar y que yo soy un artista de cómo diseñar mi vida, cómo diseñar mi futuro y que yo puedo desprogramar, que puedo dejar de pensar que es asumir esa responsabilidad. Entonces, lo único que yo quiero en este momento con esa pregunta es, ¿reconoces que eres el artista del dinero? Entonces, la respuesta, solamente hay dos respuestas. ¿Es un sí o es un no? Bueno, no hay, hola, ¿cómo estás, Jen Borja? Aquí preparando el taller para el 15 de junio y en donde estamos preparando nuestra mente, preparando nuestra mente para hacer una reprogramación cerebral, una reprogramación mental. Y tenemos como herramienta lo que es la neurociencia. Y aquí estamos, toda la información está aquí en este libro que se llama Todo es posible, inventa tu futuro, donde vamos a empezar. Entonces, la respuesta es, sí, yo reconozco que yo soy el artista del dinero. O la respuesta es, no, yo no reconozco que soy el artista del dinero. Entonces, ya tomaste de todas, digamos, estos son mundos cuánticos y yo tengo que tomar todos los días la decisión. Me gusta mucho utilizar mi mano. Aquí estoy. La pregunta es, ¿eres de los que reconoce que eres el artista del dinero? Entonces, ¿hay un sí o hay un no? Y de acuerdo a eso, eliges este camino o este camino o este camino, eliges diferentes caminos. Yo, María Inmeida Cardona, digo que sí, ¿sí? Entonces, si yo digo que sí, que reconozco que yo soy el artista del dinero, entonces estoy dispuesta a creer que puedo hacer un cambio. Si yo digo que no, entonces, sencillamente no hago este video y te invito a que te salgas de la sala porque esto no es para los que no creen. Esto es para los que creen que sí es posible inventar tu futuro, que sí es posible crear un futuro nuevo a partir de una vida diferente. Pero yo tengo que aceptar y tengo que primero decir sí o no. Mucha gente, y esto se llama reprogramación. Esto es reprogramarme. Yo me estoy reprogramando. Yo me estoy, yo estoy aceptando que yo soy el artista del dinero, que yo soy la que edifico mi futuro. Y que todo lo que esté adelante de mí, yo lo puedo crear. Lo que fui atrás, ya es pasado. Entonces, ayer habíamos hablado precisamente de eso. Entonces, primera condición. Tienes que contestar. Acuérdate de tener tu, acuérdate de tener tu cuaderno porque hoy vamos a trabajar esa parte de lo que es esa reprogramación. Entonces, ¿crees que eres el artista del dinero? La respuesta es sí o la respuesta es no. Si es sí, vamos a trabajar. Si es no, entonces te puedes salir de acá porque no vas a entender y vas a decir, pero Marimilda, ¿qué me dices? Si la culpa es de Trump, si la culpa es del presidente, si la culpa es de los políticos, si la culpa es de mi esposo que no me deja, que si la culpa es de mi hijo que no me deja, si la culpa es hasta del perro que también. Entonces, si yo empiezo a echarle la culpa a los demás, entonces no va a haber ninguna salida. Y te invito a que no, digamos, cierre de una vez el video y dice, ok, me voy, chao. Y sigo echándole la culpa a la política, a la religión. Es que Dios, Dios es el que define quién soy yo. Dios, yo sé, yo sí creo en Dios, pero es que Dios me dio la facultad de tener tres cerebros. Y ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, este, ¿esto qué le pasó? Que ya no se muere. Que lo, lo, ok. El cerebro lo tenemos que entrenar. Esto es un músculo y el cerebro se va a entrenar. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que vamos a hacer gimnasia, pero cerebral. Vamos a hacer gimnasia cerebral. Yo soy entrenadora, pero entrenadora entrenando mi cerebro. Y la condición para yo empezar a entrenar tu cerebro es que me digas que sí eres responsable del dinero. Que sí eres el artista del dinero. Si piensas que no, entonces no, esto no va dirigido a ti porque es muy difícil entrenar a quien no quiere, ¿cierto? Entonces, ese es el primer paso. Segundo paso, entender que la neurociencia, que es lo que quiero leerles hoy, entender que la neurociencia, va a poner, a ver, vamos a ver, incesante. Le voy a colocar aquí el libro. Tus deseos se cumplan. Ay, ¿dónde está mi libro? No lo encuentro. Aquí está. Esta es la librería de Kindle. En Kindle puedes conseguir el libro. Y vamos a hacer... Hola, ¿cómo estás? Ah, bien, gracias a Dios. Aquí haciendo un video. ¿Te puedo llamar por ahí en 10 minutos? Sí, yo estoy aquí en la casa. Ajá. Ah, bueno. Ah, sí, venga, que yo estoy aquí en la casa. Lo que pasa es que estoy haciendo un video, pero... Pero, venga. Bueno, Pecha. Qué pena con ustedes. El punto es que iba a mostrarles algo, pero este... Este... Bellecera no me deja, pero bueno. El punto es el siguiente. Quiero leerles algo que ayer dijimos que íbamos a trabajar hoy y hoy es lo que vamos a trabajar. Ya sabemos qué es la neurociencia. Entonces, la neurociencia se utiliza como método para comprender que en el cerebro reside nuestro pasado. Entonces, estábamos... Entonces, estábamos... Ayer hablamos. Si no has visto el video anterior, entonces te invito a que veas el video de ayer. Hoy es el día número 24 del reto y está en el video del número 23. Pero bueno, me voy a enfocar en esto. Dice... La neurociencia se utiliza como método para comprender que en el cerebro reside nuestro pasado. En nuestro cerebro recibe el pasado, que son las memorias celulares, que es el cuerpo. O sea, mi cuerpo es el pasado. Mi cuerpo no es el futuro, para que vamos entendiendo. El cuerpo, los aprendizajes y el adiestramiento. Entonces, de acuerdo a lo que hablamos ayer, el mi pasado es mi cuerpo. Yo soy el reflejo de lo que hice en el pasado. ¿Sí? El... El... Es el adiestramiento. Yo soy hoy el reflejo de todas las afirmaciones, de todas las creencias. Y acuérdate que el pasado es el adiestramiento. O sea, que cuando nosotros nos adiestramos, quedamos con unos programas y quedan en nuestro inconsciente. Y adivinen en cuál cerebro está de los tres. ¿A quién se adiestra? ¿A quién se... A quién se... A un perro, que es un animal, yo lo puedo adiestrar. ¿Sí? Entonces, si yo le pego a él, para que él me haga caso, entonces, él va a aprender a precisamente hacer eso. Y de eso era lo que queríamos hablar hoy. Vamos a ver una... Denme un segundito... Una imagen. Voy a poner este... Caballo con una silla. Sí. Voy a poner una imagen acá. Esta, esta. Ay, pero es que se ve... No importa. Son acoquidos y salvados. Ay, no. En fin. A veces que... A veces quiero mostrar todo, pero es que es que me... Ok. Mira este, este caballo. No, no se ve bien. El punto es, el caballo... No, 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 no lo puedo ver bien. No sé qué le pasó a la computadora. El punto es el siguiente. Un caballo se adiestra. Un caballo se... Le hacen ciertas, digamos, ciertas condiciones. Y el caballo, cuando está pequeñito, jala esa silla y como la silla, digamos, o una estaca es tan fuerte, él no se puede ir porque él está adiestrado y la fuerza, él intenta, intenta moverse y no puede moverse. Entonces, él, como es un caballo, como es un animal, él queda en su memoria, guardada en su memoria animal, que él no se puede mover. Sin embargo, el caballo crece y luego simplemente lo pegas de una simple silla y se queda ahí. Pero eso es un animal. Eso es un animal. El animal se puede adiestrar. Y el animal queda en su memoria que, por mucha fuerza que él haga, él no se va a mover y, por lo tanto, sigue actuando de esa manera. Entonces, cuando yo te digo que si reconoces que eres el artista del dinero, fue porque te adiestraron, porque te amaestraron, porque te enseñaron que no eras el artista del dinero. Te dijeron que no, que es que Dios quiere que seamos pobres, es que eso son cosas de Dios. O sea, y mira uno para arriba y todo, y uno dice, ay Dios, lo que Dios quiera, o sea, son cosas de Dios. Pero si Dios es abundancia, si Dios es amor, si Dios es cariño. Cuando yo aprendí a decir que esas eran cosas de Dios, entonces me dijeron, no, mija, es que el dinero no cae de los árboles, el dinero hay que trabajar duro. Eso me dijo mi mamá. Entonces, yo vi que mi mamá se mató mucho por el dinero, se mató mucho por el trabajo y yo toda la vida vi eso. Y mi papá todavía está viejo y dice, mija, yo no gano mucha plata, yo vendo un tinto y yo me morí pobre. Entonces, mi herencia, mi ADN, lo que yo aprendí en mi pueblo, en mi ciudad, eso quedó en mi memoria. Y yo así me pase para Estados Unidos, así viva y cambie de ciudad. Mi mente sigue siendo esa misma mente que es esa mente, sigo teniendo esa mente amaestrada, animal que tengo. Y como humano me comporto de una manera inconsciente y tengo acciones y afirmaciones todos los días que digo, no, yo no soy el artista del dinero. El dinero es mi patrón, porque ese patrón no reconoce como yo trabajo y me paga muy mal. No, lo que pasa es que la gente no valora mi trabajo y como no valora mi trabajo, entonces no me pagan. No, es que la gente es bruta y la gente no entiende. Es que a la gente no le gusta. O sea, es que le he hecho la culpa a todo el mundo y no reconozco que yo soy el artista del dinero. Y como yo no reconozco que soy el artista del dinero, entonces no voy a encontrar una solución. Porque en la única parte donde está la solución es en mi memoria, no en tu memoria. Soy yo la que tengo que cambiar. Es cada uno de ustedes el que tiene que tomar las riendas de su vida y decir, sí, yo reconozco que soy el artista del dinero y voy a empezar a dar pinceladas. Voy a empezar. Tengo un tablero limpio. El futuro es limpio. El pasado no es limpio. El pasado es horrible. Es horrible. El pasado es horrible, pero yo tengo el futuro que está delante de mí. Ese sí lo puedo crear yo cuando me educo, cuando leo, cuando aprendo nuevos conceptos. Y por esa razón, vuelvo e insisto, léete el libro. Sé que somos seres que aprendemos por repetición. Y por eso hago todos los días a las 11 y 11 porque yo estoy reeducándome. Yo estoy aprendiendo a ser disciplinada. Estoy aprendiendo a reconocerme, a valorarme, a entender que yo puedo cambiar. Yo soy luz. Yo soy abundancia. Yo soy Dios en acción. Exactamente. Empezar a reconocerme que yo soy un ser abundante, que yo soy un ser de luz, que yo soy un ser maravilloso que puede crear a partir de hoy. El futuro mío está allá, está. Pero cuando lo creo, acuérdese que el cuerpo que tengo hoy es las memorias como me adiestraron en mi escuela, como me adiestró mi mamá, como me adiestró mi papá, como me adiestró mi profesora de la escuela, que me decía, María Imelda, usted tiene una letra muy fea, María Imelda, y de escritora no tiene nada. Y me dediqué a ser contadora pública, a ser trader en la bolsa de valores, a invertir en las inversiones. Y sin embargo, perdía y perdía. Y yo decía, pero si yo soy este... Es que no entiendo. O sea, que la bolsa de valores es la que da dinero, que invierta. Y vean, miren las pantallas que tengo. O sea, el dinero no está afuera. El dinero está en mi energía. Somos energía. Tengo que entender que yo creo mi futuro. Y que esto que está de aquí para adelante es lo que yo decido hoy. Pero tengo que decir que sí. Porque si digo que no soy el artista del dinero, que es culpa del resto, hasta de Dios. Y le echo la culpa a Dios. Entonces, voy a crear la misma memoria. Voy a seguir siendo ese caballo con esa silla. Y la silla, como humanos, nosotros sabemos que el caballo se puede mover. Pero reeduca tu caballo. Reeduca ese animal que tienes dentro. Reedúcalo. Esa es la invitación. Entonces, hoy quería decirte que nuestro pasado reside en el cuerpo. Que son las memorias celulares de tu cuerpo. Y las memorias celulares de tu cuerpo se crean con la acción de dolor. Esas son las memorias. Acciones de dolor. Que nos enseñaron cuando estábamos más pequeños. Que nos enseñaron cuando estábamos más jóvenes. Pero yo hoy a mis 50 años. Perdón. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, la gente no sabe que tengo mucha gente que no sabe que hago este video. Entonces, ya para terminar, me gustaría invitarte. Tengo este evento. ¿Qué se me hizo? En fin. Vuelvo y juega. No sé qué le pasa a mi computadora hoy. Tengo un evento el día 15 de junio. Donde voy a hablar. Donde voy a enseñar técnicas. Voy a enseñar. Ya les voy a decir exactamente qué es lo que voy a enseñar. A ver. Eh... Ya, 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 ya. Bueno. Voy a mostrarles que voy a enseñar. Por favor. Es que este... Yo soy demasiado visual. Entonces, como soy tan visual, necesito mostrar las cosas. O sea, yo soy como Santo Tomás. Que hay que meter el dedo para creer que Jesucristo existe. Por eso me gusta tanto estudiar. Y por eso me gusta tanto tener como bases científicas que me demuestran. Ok, demuéstramelo. Y a la final es eso. Porque soy muy visual. Entonces, voy a hacer un lanzamiento del libro vía online. Donde les voy a... Primero, les voy a enseñar cuatro técnicas de visualización cuántica. Están también en el libro. Por eso quiero que el libro se lo lean antes del evento. Para que ustedes puedan entender mucha información. Yo tengo mucho vocabulario que yo entiendo que no lo... Que ustedes no lo comprenden como la neurociencia, física cuántica, electromagnético, energía. O sea, hay conceptos que no manejan, pero por eso está el libro. Estoy haciendo los videos 45 días todos los días. Son gratis para educar a las personas porque tenemos que reeducarnos. Haga de cuenta que usted es ese animal que está pegado en una silla, pero que como ser humano, porque tenés un cerebro humano, lo podés cambiar. Al animal también lo puedo reeducar. Pero es más fácil como humanos entender que esa silla no vale nada. Que esa silla yo simplemente me muevo y continúo. Pero eso se llama reprogramación. Te voy a enseñar cuatro técnicas de visualización cuántica. Les voy a hacer dos horas de conferencia privada donde vamos a trabajar, intercambiar información, donde pueden haber preguntas. Y va a ser privado, no va a ser así en público porque hay mucha gente que tiene muchos problemas, pero que no le gusta contárselos a la gente. A mí no me importa, yo sí se los cuento. Pero hay mucha gente que todavía tiene muchos problemas para compartir información. Y esa sería la otra. Y les voy a dar a las personas que asistan una hora de entrenamiento personalizado para que yo pueda detectar cuál es ese programa, cuál es esa silla que te detiene, qué es esa barra o esas barreras mentales que tenés que a veces son tan inconscientes, que a veces se crearon en nuestro pasado cuando éramos niños o son vidas pasadas. En fin, no me quiero enredar con toda la información que manejo, pero quiero ser lo más práctico posible y quiero ser lo más directo al grano que puedo hacer. Ahora ya terminé. Me gustaría que me dijeras qué aprendiste hoy, para qué te sirvió el que reconozcas, porque si te quedaste hasta el final hubo dos tipos de personas que entraron. El que entró y dijo, ah, pum, y me tiró para la, para una, por allá, no voy a decir la palabra. Y me dijo, ¿sabes qué? Deje de hablar tanta en mí. Y sencillamente cerró la computadora y no está aquí. Ese es ese tipo de persona que dijo que no era el artista del dinero. Ese es ese tipo de persona. Y no, no está. Ahora se quedó otro tipo de persona que dijo, déjame mirar a ver qué es lo que María Inmelda dice, a ver si tiene la razón y estás como Santo Tomás, que tienes que meter el dedo para mirar si sí era verdad. Ese es otro tipo de persona, pero dijo que sí y dio la posibilidad. Y está el otro que dice, wow, sí, estoy de acuerdo y tengo que reprogramarme, tengo que reeducarme. Entonces, me gustaría que me escribieras qué aprendiste hoy y voy a empezar a mirar qué personas entraron porque lo que estoy haciendo es que cambio un poquito la técnica. No te saludo cuando entras porque me, me pierdo. Y si estás todavía acá, voy a mirar qué personas entraron y si todavía están acá en vivo y me pueden ayudar a compartir y a escribir qué aprendiste hoy. Porque todos los días yo aprendo algo, algo. Tengo una lista grandísima de cosas que yo digo, por mucha información que yo dé gratis, por mucha información que yo entregue gratis, nunca en mi vida voy a dejar de aprender. Y todo lo que yo estoy dando hoy es lo que aprendí ayer. Entonces, esto para mí ya es el pasado porque ya lo hice. Todo lo que es físico, todo lo que es físico es pasado. Todo lo que es físico es pasado. Todo lo que no ves es lo intangible. Son tus sueños y eso es lo que yo quiero enseñar. Que tú puedas crear cosas tangibles. Este es mi trabajo. Entonces, voy a empezar a mirar a quién entró porque la verdad que no me di cuenta porque me concentré mucho. Bueno, Jen Borja, tan bella que siempre estás. Me gustaría que habláramos ahorita después de que acabe el video. Ah, no, tengo dos citas ahorita. Más tarde, si quieres, Jen, hablamos. Me gustaría que me escribieras qué aprendiste hoy. Jenny Rocio Gómez Macías, ¿cómo estás? Que me encantaría que me escribieras qué aprendiste hoy. Si reconoces que eres el artista del dinero y me dices, sí, reconozco que soy el artista del dinero o dices, no, no lo soy. Elio Laguna, hola, ¿cómo estás, Elio? ¿Qué has hecho? Qué gusto saber que estás por acá. Jorge Hernán Zapata Jaramillo de Antioquia, del pueblo de San Andrés. Entonces, ok, Lisbeth Ríos y una persona más acaba de compartir el video. Muchas gracias, Lisbeth, por compartir. Y esto es, cada vez que yo comparto Dios siempre me bendice. O sea, todo lo que yo sé y todo lo que yo puedo darte para que seas una mejor persona y puedas vivir en este mundo de una manera más feliz y con abundancia, yo te lo voy a dar siempre, siempre, siempre. Y cuando tú compartes es porque realmente tienes ese agradecimiento. Pau Espinosa, hola, ¿cómo estás, Pau? Jorge Hernán Zapata Jaramillo dice, feliz día para ti. Tu familia en general de la junta directiva de la Fundación Colonia Cuerqueña Genia de tu municipio de San Andrés de Cuerqueña, departamento de Antioquia del norte cercano a Antioquia. Parece paisa y político. Jorge, yo soy de Ituango, Antioquia. Pero vale la pena la publicidad. Berito Díaz, ¿cómo sigues, Berito? I love you, te quiero mucho. Me gustaría que habláramos y me encantaría saludarte. Débora Paz, hola, Débora, ¿cómo estás? Me encanta también saludarte. Escríbeme qué aprendiste hoy. Dice Jenny Rocío Gómez Macías, que es una persona muy linda, que me dice, yo soy paz, yo soy luz, yo soy abundancia, yo soy Dios en acción. Yo soy la creadora de mi futuro. Yo sé que no soy Dios en el sentido figurativo. Yo no soy Dios, yo soy una parte de Dios. Para mí Dios es muy inmenso. Dios es como el mar, Dios es como el cielo, Dios es como toda el agua. Pero si yo cojo un poquito de agua del mar, yo en el agua contengo todo lo que, en esa cucharadita contengo todo lo que es el mar. Entonces, yo soy Dios en acción, reconociendo que soy una parte de Él, una parte del universo y teniendo humildad para reconocerlo. Porque a veces uno dice, es que yo soy Dios. Dios, sí, pero yo pienso que soy una parte de Él. Porque yo sí necesito de todos los cerebros. El humano, sin el cerebro reptiliano, no operaría en esta tierra. Porque el humano, para tener acción, necesita de ese reptil, de ese animal que está. Entonces, hay que tener humildad para reconocer que soy una parte de Dios en mí. Eso es lo que yo reconozco en mí. Jorge, dice, tu municipio de Ituango, departamento de Antioquia del Norte, cercano a Antioqueño. ¡Wow! Saludos y gracias por sus videos. Muchas gracias. Lali, Juliana, hermosa, mi sobrina bella. Me están tocando el timbre y dice, Jenny, Rocío Gómez, así es. Espera, un momento. Hola Tony, me ha llegado Margarita Espérate, cierro un video que ya voy a acabar Bueno, chao, nos vemos Que estén muy bien, chao, ayúdame a compartir El video, chao